El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó la tarde de este lunes que los alcaldes del PAN y del PRI, así como sus dirigencias partidistas, están de acuerdo en que se instale en Michoacán el mando policial unificado. A los presidentes municipales, a los índicos, estuvimos ahorita detallando lo que podría ser el mando unificado, tomando en consideración todas las opiniones jurídicas, existe de entrada el consenso. En un breve mensaje a medios que dio al terminar una reunión, Alfredo Castillo refirió que falta aún la reunión con alcaldes del PRD, pero que confía que sea igual de receptivos que sus homólogos. Con información de Liceo Caballero Ramírez, informa Guasar TV. Más de 55.000 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo regresan este martes a clases, luego de que el Consejo General del SPUM determinó levantar la huelga que mantenía desde el pasado 25 de marzo. Alrededor de las 18.30 horas de este martes, se retiraron las banderas rojinegras de las diversas instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin ningún otro ofrecimiento económico, autoridades de la Universidad Michoacana y la dirigencia del SPUM llegaron a un acuerdo para disolver la tarde de este lunes la huelga que mantuvo sin clase durante 14 días a la máxima casa de estudios del estado. Sin ningún otro ofrecimiento económico, autoridades de la Universidad Michoacana y la dirigencia del SPUM llegaron a un acuerdo para disolver la tarde de este lunes la huelga que mantuvo sin clases durante más de 10 días a la máxima casa de estudios del estado. No, bueno, no solo se pudo haber egilizado, se pudo haber evitado la huelga porque lo que estamos firmando es algo que habíamos ofrecido desde antes de que estallara la huelga. Pero bueno, ahorita lo importante no es ver para atrás sino que se abran las puestas. El acuerdo que llevó a la disolución del conflicto solo contempla dos nuevos puntos, uno hacer gestiones para apoyar las peticiones del sindicato y el otro desengrosar la nómina en el número de interinos. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Como parte del Plan Michoacán, que lleva a cabo el gobierno federal, se comprometieron 11 millones 387 mil 500 pesos para impulsar 15 proyectos turísticos en comunidades indígenas del estado. Michoacán tiene un enorme patrimonio cultural y natural que enorgullece no solo a los michoacanos sino a todos los mexicanos. Los proyectos que a través de este convenio vamos a estar apoyando justamente tienen eso. La firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo, Sector Federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizó en el Museo Nacional del Cobre de Santa Clara, municipio de Salvador, Escalante, Michoacán. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. El convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y la Secretaría de Turismo permitirá generar recursos y empleos en las comunidades indígenas, donde se desarrollen los proyectos turísticos, afirmó la titular de la CDI, Nubia Mayorga Delgado. Estuvimos dos, tres. Estamos realizando para 2014 con turismo 14 proyectos turísticos como los que acabamos de entregar, que fueron cinco, y la instrucción que tenemos del presidente es la vocación que existe en esta zona indígena purépecha y que afortunadamente tienen un gran turismo, una gran naturaleza. Comentó la acción se está realizando en todo el país, siendo Michoacán el primer estado en donde se arrancó el apoyo económico. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Conflictos viales y molestia entre la ciudadanía generaron las acciones emprendidas por normalistas este lunes en Morelia, donde bloquearon diversas arterias y se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Por la tarde bloquearon la salida a Pátzcuaro, donde ocasionaron que los camiones de carga quedaran varados hasta en doble fila, junto con decenas de automovilistas que manifestaron su inconformidad. Desde el pasado viernes, los normalistas han protagonizado una serie de acciones, luego de que secuestraron 16 autobuses y los mantuvieron retenidos en la normal de Tiripetío. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Más que requerir de acuerdos, las movilizaciones de los normalistas en Michoacán este lunes obedecen a caprichos para no aceptar lo que ya pactaron con las autoridades, aseguró Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno. El documento final se entregó anoche por parte del director de Normales y este documento final que les fue entregado anoche quieren que se modifique nuevamente. ¿Por qué? Porque se había quitado lo del examen propedéutico, entonces quieren que nuevamente se incluya lo del examen propedéutico y se había quitado también una leyenda con respecto a las plazas automáticas y quieren que nuevamente se ponga la leyenda que habían aportado con el secretario. En rueda de prensa, el funcionario estatal dijo que los jóvenes iniciaron movilizaciones la mañana de hoy, a pesar de que la noche del domingo estuvieron de acuerdo sobre cómo sería publicada la convocatoria. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. El líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua aseguró estar preparado para en cualquier momento ser requerido por la PGR, pero dejó en claro no temer nada, ya que él no asistió a ninguna reunión con líderes del crimen organizado durante la campaña a gobernador de Fausto Vallejo, ya que incluso él estaba en contra del candidato y así lo manifestó. Aseguró que las acusaciones en su contra derivan del enojo del ex candidata del PAN, Luisa María Calderón, porque los transportistas de su agrupación no le quisieron rentar camiones para que promocionara su campaña. Para Guasar TV, Andrea Fernández. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, postergó su emplazamiento de huelga para el 22 de abril, pero confían en alcanzar acuerdos con el gobierno estatal en reunión de este martes. La semana pasada teníamos el estallamiento de huelga para el día primero de abril. El gobierno se dio a tener una reunión del comité de huelga el día 31 por la noche. El día de mañana, 8 de abril, se llevará a cabo una reunión del Estaspec con el gobernador Fausto Vallejo, a la cual se ha convocado a los 130 representantes sindicales de las dependencias estatales. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Este lunes arrancó la cuarta generación del programa Jóvenes con Valor, que apoya con Capital Semilla a jóvenes de 14 a 24 años para que se conviertan en agentes de cambio para su comunidad a través de proyectos productivos. El programa se llama Jóvenes con Valor, hoy estamos lanzando la cuarta generación y lo que hacemos es impulsar a jóvenes de 14 a 24 años para que se conviertan en agentes de cambio para su comunidad. Entonces, a través de proyectos de emprendimiento social, ellos pueden ir mejorando alguna situación de su comunidad. Después de que un jurado apruebe los proyectos, Jóvenes con Valor pondrá un monto económico de inicio y se les dará capacitación para la administración de este proyecto. Para Guasar TV, Andrea Fernández. El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán solicita la destitución del Secretario de Salud por la falta de información y demanda una revisión objetiva dentro de la dependencia. Es correcto, ese es el punto de la destitución del Secretario por la falta de operatividad y porque ustedes han visto que no está dando la información al 100% ni a gobierno, ni al Estado, ni al Comisionado de Salud, ni a nadie, no se está dando la información. Entonces, sí queremos que se haga una revisión real, objetiva dentro de la Secretaría de Salud. Los sindicalizados se quejan además del desabasto de medicamentos en los hospitales. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.